JUEVES 18 DE MAYO DE 2023 Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos del 16 al 20. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de otro poco me volveréis a ver. Comentaron entonces algunos discípulos, ¿Qué significa eso de dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de otro poco me volveréis a ver? ¿Y eso de me voy al Padre? Y se preguntaban, ¿Qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo, ¿Estáis discutiendo de eso que os he dicho, dentro de poco ya no me veréis, y dentro de otro poco me volveréis a ver? En verdad, en verdad os digo, vosotros lloraréis y os lamentaréis, mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, ¿Qué regalo de Dios tan grande tenemos al poder meditar diariamente su palabra? Hoy tenemos un Evangelio precioso que tiene mucha enseñanza para nosotros. Vamos con tres mensajes. Primero, el Dios que se oculta. Segundo, no entendemos lo que Dios dice. Tercero, tristeza convertida en alegría. Vamos con el primer punto. El Dios que se oculta. En el Evangelio, el Señor dice a sus apóstoles, Dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de otro poco me volveréis a ver. Digamos que existen dos interpretaciones de estas palabras de Jesús que distintos santos les han dado. Para unos, esto se refiere a la muerte y resurrección. Entonces, dentro de poco ya no me veréis, es porque el Señor está en el contexto de la última cena y va a morir. Y después dice el Señor, Dentro de otro poco me volveréis a ver, se refiere a la resurrección. Tres días después, ven al Señor. Otros santos han interpretado la ascensión y la segunda venida del Señor expresadas en estas palabras. Y así dicen, Dentro de poco ya no me veréis, es decir, cuando el Señor suba al Padre. Y dentro de otro poco me volveréis a ver, es decir, su segunda venida. Ese poco sería entonces ya no los tres días que duró Jesús en el sepulcro, sino el tiempo que dura la historia mientras Jesús está en el cielo hasta que baje en su segunda venida. Sea cual sea la interpretación, podemos sacar de allí una profunda enseñanza espiritual. Y es que nuestro Dios se deja ver, pero en ocasiones se oculta. Nuestro Dios se deja oír, pero en ocasiones calla. Esto es lo que en teología espiritual algunos han llamado los consuelos y los desiertos espirituales. Los consuelos serían entonces aquellos momentos donde Dios se deja ver. Dios se hace oír con claridad. Todos hemos tenido esos momentos en nuestra vida espiritual. Momentos de mucho regocijo, momentos de una fuerte presencia de Dios. Momentos donde incluso sensiblemente hemos experimentado la devoción. Sentimos que lo más bello que nos pudo haber pasado es estar con Dios. Fue ese proceso de conversión que inundó nuestro corazón de gozo, que nos llenó de una paz incontenible. Pero también hemos tenido momentos de desierto espiritual, donde Dios pareciera que se oculta, donde Dios pareciera callar. Y son aquellos momentos donde preguntamos a Dios y no sentimos que nos responda a la velocidad que quisiéramos. Donde ya no experimentamos esa devoción sensible y sin embargo sabemos que Dios sigue allí. El momento expresado por Jesús en la cruz cuando dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De alguna manera refleja la situación de nuestra alma cuando nos encontramos en desiertos espirituales. Entonces es importante entenderlo. Nuestro Dios en ocasiones se oculta. No significa que no siga ahí. No significa que no esté ahí. De hecho, cuando Jesús dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Inmediatamente después va a decir, Padre en tus manos, encomiendo mi espíritu. ¿Cómo le va a hablar a alguien que ya no está allí? Lo que pasa es que sentimos de alguna manera nosotros, de forma subjetiva, que Dios no está. Lo primero que te quiero aclarar es que Dios siempre está. Y siempre está a nuestro lado, aunque muchas veces parezca ocultarse, aunque muchas veces no lo experimentemos. Eso es importante entenderlo, porque Dios nos permite estos desiertos espirituales, ya que el amor crece por presencia y por ausencia. El amor crece por presencia porque qué lindo es estar con el ser amado, qué bello es experimentar su ternura, qué hermoso es sentirme amado de una manera sensible. Pero el amor también crece por ausencia, porque cuando parece que el amado no está, qué falta me hace. Cuando pareciera que se ha callado, cuánto extraño su voz. Cuando pareciera que se oculta, entonces qué deseo tan grande tengo de verle. Así crece nuestra fe, así crece nuestra humildad, así crece nuestra paciencia, así crece nuestra confianza. Porque sabemos que Dios pareciera ocultarse, cuando en realidad lo que está haciendo es ensanchando nuestra capacidad de esperar, nuestra capacidad de tener paciencia, nuestra capacidad de amar. Y siempre al final el Señor vuelve a rebelarse. Entonces, nuestro Dios se deja ver, pero también se oculta. Se deja oír, pero también calla. Sea lo que sea que estemos viviendo a nivel espiritual, mantengámonos firmes. Porque también es importante entender que necesitamos purificar nuestro amor. Si Dios solamente se dejara ver, se dejara oír, tuviésemos consuelos espirituales de manera permanente, fácilmente nos engañaríamos a nosotros creyendo que amamos a Dios, cuando en realidad lo que amamos son los consuelos que Dios nos da. En cambio, cuando Dios pareciera ocultarse, lo que Dios está preguntándonos es, ¿me amas a mí o amas lo que te doy? Teresa de Avila lo decía, hay gente que ama más a los consuelos de Dios que al Dios de los consuelos. Segundo, no entendemos lo que Dios dice. Los apóstoles le dicen al Señor, ¿qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. El Señor está terminando su ministerio público, tres años con ellos, y los apóstoles le dicen, no entendemos lo que dice. Pues hoy podemos decir que el mundo no entiende lo que Dios dice. Vamos a ver, en un proceso comunicativo, además de muchos otros elementos, existen tres que quisiera resaltar hoy, el emisor, el mensaje y el receptor. Y aplicando esto a nuestra comunicación con Dios, vemos con claridad que Dios es el emisor. El Evangelio es su mensaje y nosotros somos los receptores. ¿Por qué entonces no entendemos lo que Dios nos dice? ¿Por qué no comprendemos lo que el emisor nos dice? ¿Por qué no entendemos ese bello mensaje? Lo primero que debemos decir es que no es un problema del emisor. Dios habla y habla con claridad. Tampoco es un problema del mensaje, porque el mensaje está perfectamente dado para nosotros. No nos cabe duda que es un problema del receptor, es decir, un problema de nosotros. Y es que puede estar sucediendo una de estas dos cosas. Puede ser que nosotros, como receptores del mensaje, nos hayamos alejado tanto del emisor, es decir, nos hayamos alejado tanto de Dios, que no alcanzamos a oír su mensaje. ¿A qué nos referimos con esto? Al pecado. ¿Quién se aleja de Dios? ¿Quién peca? Por consiguiente, no entendemos lo que Dios nos dice en nuestra vida cotidiana, porque como vivimos lejos de Él, como vivimos en el mundo del pecado, como hemos renunciado a su amor, entonces, aunque el mensaje es claro y quien nos lo dice quiere que llegue hasta nosotros, finalmente nosotros, por estar lejos en el pecado, no lo escuchamos. No lo entendemos con claridad. Tal vez un balbuceo lejano, tal vez creemos que escuchamos levemente algo que Dios nos trata de decir, pero cuánta gente me ha dicho, es que yo no sé lo que Dios quiere de mí, es que no escucho a Dios. O también puede ser que hablemos un distinto lenguaje. Puede ser que efectivamente estemos tratando de estar convertidos, tratando de estar cerca de Dios, mi problema no sea estar lejos de Él, porque trato de vivir en estado de gracia, pero me falta entender su lenguaje, porque no hablo el mismo lenguaje de Dios. Y acá nos referimos a la falta de discernimiento. Conozco personas muy buenas, personas muy devotas, personas que aman mucho a Dios, y sin embargo, tienen serios problemas de discernimiento por mala formación, o por haber recibido un concepto equivocado. Recuerdo nada más que esta semana estaba hablando con una chica, que es bastante espiritual, y sin embargo me decía que ella tuvo un proceso de purificación de su fe, que la llevó a una fuerte crisis. Un tío suyo había caído enfermo de cáncer. Ella oró con mucha fe para que su tío se sanara, y sin embargo, su tío se murió. Ella me cuenta que esto significó una crisis muy fuerte para ella, no porque dejara de creer en Dios, sino que ella ahora lo ve como una purificación que recibió en su fe. Porque ella creía que tener fe es creer que Dios va a hacer lo que uno quiere, cuando en realidad tener fe es saber que Dios puede hacer lo que uno quiere, si Él quiere. Es decir, aunque nosotros sabemos que Dios lo puede todo, cuando le pedimos algo a Dios, siempre lo sometemos a su voluntad, porque nosotros no sabemos si conviene aquello que estamos pidiendo. Entonces, hablando con esa chica, me decía que en realidad ella pedía de manera egoísta la sanación de su tío, porque ella quería que el tío estuviera más tiempo con ellos y sin embargo, ella no había pensado mucho en su eterna salvación. Ella no sabía, por ejemplo, si este era el mejor momento para que Él se encontrara con Dios, si era el momento donde más virtuoso estaba, si era el momento donde tal vez estaba en riesgo de perderse eternamente y Dios decidió llevárselo antes de que se perdiera. Vemos las cosas de una manera muy míope, vemos las cosas de una manera bastante humana. Tal vez cuando estemos en el cielo, muchas de estas cosas que no entendimos aquí en la tierra, allá estarán claramente reveladas, allá las entenderemos, allá comprenderemos por qué Dios hizo esto o hizo aquello, o por qué Dios dejó de hacer esto o dejó de hacer aquello. Acercarnos a Dios por una parte para poder escuchar más claramente su mensaje y hablar el mismo lenguaje de Dios, es decir, aquello que nos enseña la palabra y sacarnos todas esas ideas equivocadas que nos hemos ido formando con el tiempo. Y uno de los mensajes que nuestra señora dio en Fátima hace ya poco más de un siglo fue precisamente ese llamado a la conversión, llamado a dejar el pecado, para poder escuchar a Dios con mayor claridad, para poder entender lo que Dios nos quiere decir. Y para ello, nos invitó a orar el rosario todos los días y hacer mortificación. Nos invitó a cambiar de vida, nos invitó a un verdadero proceso de conversión. y ese mensaje hoy es más vigente que entonces. Hoy necesitamos más rosario, más mortificación y más conversión. Tercero, tristeza convertida en alegría. Concluye este evangelio con estas esperanzadoras palabras del Señor, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Y es imposible no recordar esas bellas palabras del Salmo 30 en el versículo 12 donde el salmista dice al Señor, Tú has cambiado mi duelo en una danza, me quitaste el luto y me ceñiste de alegría. ¿Qué significa esto? Que la persona que encuentra a Dios, o más bien, la persona que se deja encontrar por Dios, la persona que se deja abrazar por Dios a través de un proceso de conversión, va a pasar de una vida de tristeza a una vida de alegría, de una vida de oscuridad a una vida de luz. En pocas palabras, de la muerte a la vida. Cuando encuentras al Señor, cuando finalmente te dejas amar por Él, cuando inicias un proceso serio de conversión, entonces adquieres la certeza de que todo está en manos de Dios. Recordamos las palabras de nuestro Señor en Pátima cuando nos dice al final mi corazón inmaculado triunfará. Es decir, que a pesar de todas las tristezas que podamos estar viviendo, que a pesar de cómo vemos el mundo que se precipita hacia un abismo, que a pesar de que todo pareciera ir de mal en peor, tenemos la certeza que no sólo una vana esperanza, no, la certeza de que al final su corazón inmaculado triunfará, que no es otra cosa distinta al triunfo del sagrado corazón, al cumplimiento de las profecías bíblicas. Oremos. Amado Señor, en ocasiones te me ocultas, en ocasiones no puedo sentirte, no puedo experimentarte. Es que me estás invitando a madurar en la fe, me estás invitando a tener una fe adulta, a dejar esa fe infantil que sólo está allí cuando uno siente, una fe que sólo es firme cuando se experimentan cosas agradables, pero que desaparece en el momento en que decides ocultarte. Ayúdame Señor a tener esa fe madura. Para ello, te suplico que abras mi mente para poder entender tu palabra. Concédeme el entendimiento de tu palabra y no sólo entenderla, vivirla, transformar mi corazón a partir de ella. Y con esto Señor, toda tristeza se convertirá en alegría. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, el Dios que se oculta. Segundo, no entendemos lo que Dios dice. Tercero, tristeza convertida en alegría. Con promesos, en el rosario de hoy vamos a pedir la gracia del entendimiento de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.